Hola, vamos a aprender y recordar fácilmente cómo se dice hola en coreano. Para ello quiero que veáis la siguiente situación. Los coreanos tienen costumbre de celebrar cada año el año de algún tema. Pues este año ha tocado el año del aseo. Sí, los coreanos celebran el año del aseo. Y es así como se saludan entre ellos. ¡Año aseo! ¡Año aseo! Porque es el año del aseo. ¡Año aseo! Y así es simplemente. ¡Año aseo! ¡Año aseo! Si queréis ver cómo se escribiría y otras maneras de decirlo, os dejo el enlace en la descripción al blog donde explico ello y ya estaría. ¡Hasta la vista! ¡Ah bueno! Por cierto que adiós también se dice de la misma manera. ¡Año aseo! Así que dos por uno. ¿Qué más queréis? Ahora sí. ¡Adiós! ¡Año aseo!